Y vamos a compartir las imágenes de la gresca que se generó entre jugadores del Jockey Club y de Cardenales en ocasión del partido disputado por la fecha número 10 del campeonato regional. Aquí comienza todo. Con esta situación, ya con el resultado puesto, 32 a 22. Algunos jugadores que se trenzan a golpes de puño. Una situación lamentable que se vivió en la cancha de Cardenales. Y que seguramente la unión de Raivi va a tomar cartas en el asunto. Seguramente con una ampliación al informe que habría presentado ya el árbitro Carlos Navarro. Donde en definitiva termina expulsando a dos jugadores de Cardenales por esta gresca. Acá podemos ver de qué manera los jugadores protagonistas, integrantes de los staffs técnicos también. Seguramente con los nervios y las pulsaciones bien arriba. Generaron este momento lamentable ante la presencia de todos los espectadores. De niños, de jugadores, de infantiles que estuvieron acompañando y presentando el partido de la primera. Allí la intervención de los directivos de Cardenales con Javier Dureguer, con Pablo Lagarrigue, uno de los entrenadores. También tratando de calmar a la gente de Jockey. Una situación bastante tensa y que seguramente tiene que servir como para que esto se radique de las canchas y del deporte en definitiva. Ahí está, Carlos Navarro, el árbitro expulsa a Nacho Díaz y a Ledesma, jugadores de Cardenales. Y le muestra una tarjeta amarilla a un jugador del Jockey Club. Veremos si este informe termina ahí o seguirá seguramente con alguna consecuencia esta gresca entre jugadores.